Aunque en Barranca Bermeja se sigue trabajando con hogares y sustitutos, hay una gran deficiencia ya que solo cuenta con 30 de estos hogares que no solo alberca a niños y jóvenes y adolescentes de Barranca Bermeja, sino también de toda la región. Pues esto ha hecho que la corporación Serviret, quien hace parte del Instituto de Bienestar Familiar, encargado de estos hogares y sustitutos en Barranca Bermeja, pida a las familias que puedan unirse a este proceso, que lo hagan. Pues un hogar sustituto es una familia voluntaria que abre las puertas de su hogar para acoger, cuidar, proteger temporalmente a niñas, niños o adolescentes que están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos por haber sufrido violencia y otras vulneraciones. Por eso hemos querido que ellos den a conocer esta situación, así de qué personas pueden hacer parte de este proceso. El programa de hogares sustitutos lo que hace es brindar el restablecimiento de derechos de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes los cuales han sido vulnerados en el medio familiar. Entonces lo que se busca es que todas aquellas atenciones en salud, los procesos educativos, el derecho a la recreación y al deporte, el cuidado integral de estos niños, niñas y adolescentes, pues se ha brindado a través de los hogares sustitutos. Los niños son retirados solamente cuando se lleva a un proceso de seguimiento y verificación de que efectivamente se están vulnerando los derechos de los niños y son llevados a los hogares sustitutos donde son recibidos por las madres o padres sustitutos para garantizar el restablecimiento de estos derechos. Mientras el niño permanece en el hogar, en el programa, pues se viene haciendo también todo un trabajo de fortalecimiento, enriquecimiento y preparación a la familia biológica para que nuevamente el niño retorne a su hogar, retorne con su familia, pero que se le garanticen efectivamente el cumplimiento de todos sus derechos y se garanticen todos sus cuidados. Pues las personas que quieran hacerlo, pues hay una serie de requisitos, pues el beneficio más allá de económico para aquellos hogares que quieran acoger a estos niños, niñas y adolescentes, pues que han tenido situaciones y han vivido de situaciones difíciles o en familias disfuncionales puedan, digamos, poder tener un hogar y ser protegidos. Hay algunos requisitos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para las familias que quieran hacer parte de este proceso. Eso también ellos lo dan a conocer, pero también, ¿cuáles son aquellos beneficios que puede tener la familia, como les decía, más allá económica? Es una atribución humanitaria para poder colaborar con estos niños y jóvenes. Yo parto de aclarar que no son solamente madres sustitutas, que los hombres también se pueden postular como padres sustitutos. Los requisitos que deben tener es mínimo noveno grado, estar entre los 25 y los 55 años de edad y vivir en un estrato mínimo de dos. Desde el aliado estratégico Serviret, pues nosotros contamos con un equipo multidisciplinar. Entonces está la trabajadora social, psicología, está la profesional en pedagogía, está la profesional en nutrición y pues por lo menos yo como terapeuta ocupacional, que lo que hago es brindar el apoyo a las madres sustitutas frente a los procesos de atención de los niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Esto es una función netamente social, sí hay una retribución que se conoce como beca para las madres y padres sustitutos que hacen del programa, pero pues no hay una vinculación laboral. Entonces esto es una acción de amor, de empatía hacia los niños, niñas y adolescentes que necesitan un lugar seguro para estar, para formarse y es más hacia eso, el poder brindarle amor a la comunidad y ser garantes de que se formen seres buenos y seres a los cuales se les brinde el amor y el cuidado que requieren. O sea, la labor que hacen nuestras mujeres como madres sustitutas es absolutamente hermosa y de mucho respeto porque es brindarle amor a alguien que no es su sangre, pero lo acogen como suyo durante el tiempo que permanecen estos chicos en sus hogares. Y los que quieran hacer parte de ese proceso y tener mucha más información y quieran poder albergar en sus casas o quieran albergar en sus casas a estos niños y jóvenes pueden tener más información en la corporación Servirred, la cual está ubicada en la calle 552484 del barrio Galán. Allá pueden tener mucha más información, conocer más acerca del proceso y poder ustedes brindar esa ayuda humanitaria a esos jóvenes y niños que tanto lo necesitan. Informe de Carolina Cantillo y Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo.